Has sentido a veces que no hay nada más, que vas dando vueltas, que te vas a ahondar, que no puedes vivir ni un día más, Dios te da la fuerza para confiar, y allí en la oscuridad una voz que persiste, lo sabes bien cuando al final la escuchas y dices, ten valor, sé fuerte, no dejes que te lleve al fin, si crees, tú puedes, tú puedes seguir, y puedes vivir, vivir otra vez, puedes vivir, vivir otra vez, y la lluvia cae, no te deja ver, que tus lágrimas tienen un porqué, como la arena suelta, bajo tus pies difícil tu camino a pie, y allí la claridad una voz que persiste, lo sabes bien cuando al final la escuchas y dices, tienes valor, sé fuerte, no dejes que te lleve al fin, si crees, tú puedes, tú puedes seguir, puedes vivir, vivir otra vez, puedes vivir, vivir otra vez, hay dolor, no hay amor, la esperanza se anejó, por culpa de tu error, los recuerdos que tratas de olvidar, y no ves una salida, no, dormido que te lleve al fin, si crees, tú puedes seguir, Puedes vivir Puedes vivir Puedes vivir 가� Puedes vivir Puedes vivir Puedes vivir vivir Existir Otra vez Vivir, vivir otra vez